¿Por qué por lo menos pensarás en retenerlo? Por la diversidad, somos una cuestión de tiempo ¿Qué necesitas, Cristiano? Si si nada, probablemente Te dirán tus amistades Que me han visto fatal, que me parezco el mismo diante Ya es muy probable Me parece Me parece Si si nada, cómame Te dirán tus amistades Que me han visto fatal Que mi parezco el mismo diante Ya es muy probado Es una cuestión de tiempo Que necesitas mis dedos Que por lo menos Pensarás en reivindicarlo La que merece Sobre